300 muchachas en contra del programa de ciencias militares en el campus se convierte en un motín con un saldo de más de 20 estudiantes heridos miles de compañeros de ideologías distintas se mezclan en la refriega que sigue al piquete femenino intercambiando pedradas y bombas incendiarias los cocteles Molotov alcanzan su objetivo el presidente de la universidad de Puerto Rico licenciado Jaime Benítez solicita la ayuda de la policía protegidos por las fuerzas de choque los bomberos entran rápidamente al campus universitario evitando que el fuego se propague mientras tanto los revoltosos continuaban la refriega en las calles de Río Piedras los sucesos dejan un triste saldo la muerte de la estudiante de pedagogía Antonia Martínez Lagares víctima de una herida de bala en la cabeza mientras se encontraba en el balcón de una casa en Río Piedras familiares y compañeros universitarios acompañan sus restos mortales hasta el cementerio de Arecibo un sencillo servicio religioso por la vida trunca de la estudiante que deja a la universidad enlutada Camino del Campo Santo la despiden Florencio Merced presidente de la Federación de Universitarios Pro Independencia Rubén Berríos presidente del partido independentista puertorriqueño y el secretario general del movimiento pro independencia Juan Mari Brás estudiantes en pro del ROTC en el campus de Río Piedras y universitarios en contra de dicho programa se enfrascan en una pedrea de lamentables consecuencias frente al portón principal del recinto los sucesos vienen a ser la culminación de distintas manifestaciones de protesta por el programa de ciencias militares que aún se mantiene en el currículo